Para hallar x en este tipo de ecuaciones, como a este lado hay un 0 y a este otro todos los términos tienen x, factorizamos el x. De acá primero, si saco un x afuera, ¿qué queda? 2, y como estaba x al cuadrado y saqué un x, todavía queda 1. Y se comprueba porque x por x, x al cuadrado. Baja más, de acá también saqué un x, ¿y qué queda? Un 8. Baja igual a 0. Ahora, como acá hay una multiplicación igualada a 0, significa que o el vale 0 o el vale 0. Acá primero sería x igual 0, o que este es el símbolo de o, ahora viene todo esto por acá. Para desarrollar, acá se quedan los que tengan x, o sea, 2x baja. Acá los que no tengan, o sea, más 8 se traslada y cambia de signo, sería ahora menos 8. Ya está. Ahora, 2 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo, o sea, así. Primero el menos baja, 8 entre 2, 4. Dos respuestas, x igual a 0 o x igual a menos 4. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.